¿Por qué se fue de mi lado en que yo fallé? Si daba todo por esa mujer, si le entregaba todo mi amor Aún no lo entiendo que fue lo que pasó Si yo le daba todo mi amor, sin condiciones ¿Y qué pasó? Estamos haciendo la mejor cumplea Gracias por ver el video